Ingeborg tenía razón cuando decía que una mente generosa nunca podría comprender la profundidad de una mente malvada. Frithjof, mientras se afanaba en preparar a Elid para el largo y peligroso viaje, se habría asombrado mucho si hubiera visto al rey Helge de pie en un lugar solitario de la salvaje orilla, enfrascado en misteriosos conjuros pues no era de conocimiento general que era un hechicero experto y que había aprendido de los sacerdotes en cuya compañía pasaba la mayor parte del tiempo no solo en adorar a los poderes brillantes y benéficos, los dioses, sino también a controlar a los oscuros y malignos. Ahora estaba conversando con dos poderosos gigantes, Heid y Ham, los trolls del Vendaval y de la Nevasca, a los que había conjurado en su presencia y estaba instruyendo para que hicieran naufragar a Elid en la alta mar, allá donde ninguno de sus tripulantes pudiera escapar. Apenas Elid salió del puerto y se perdió de vista de la costa, los trolls comenzaron su trabajo. La oscuridad de la noche menguante ennegreció de pronto el cielo. Las olas, embravecidas y agitadas como desde las profundidades, levantaron sus crestas de espuma con estruendoso rugido. Las gaviotas y otras aves marinas volaron graznando y con desenfrenada prisa sin saber a dónde. Los relámpagos iluminaban la negrura con llamas rojas y los truenos retumbaban sin cesar alrededor y por encima de la cabeza. Frithjof conocía las señales. Se avecinaba una tormenta como no es frecuente encontrar en aquellos peligrosos mares. Pero la perspectiva de una dura lucha contra los elementos encajaba mejor con su actual estado de ánimo rebelde. Además, confiaba en los poderes de su barco mágico y esperaba el conflicto como un juego más que excitante, nada más. Así pues, se lanzó de lleno y ni siquiera se dirigió a ninguna de las islas en las que los puertos conocidos podrían haberle dado cobijo. Admito que fue más agradable, dijo riendo a Bjorn, cruzar la bahía espejada a la luz de la luna y encontrar a Ingeborg esperando en la arboleda de Valder. Pero a un vikingo valiente le encanta participar en el juego de los vientos salvajes. Ingeborg se sonrojaría por su águila marinera si volara hacia tierra con el ala lacerada por un soplo de viento. Pero la tempestad se hace más feroz a cada minuto. El mar parece abrirse hasta el fondo. El vendaval silba feroz en las jarcias, los maderos crujen siniestramente. Pero el id no tiembla, sino que mantiene valientemente su rumbo, saltando y zambulléndose alegremente como una alegre cabra montés. Ahora, sin embargo, la tormenta se desata con una furia aún mayor. Un frío invernal se extiende por el aire, el granizo golpea los escudos colgados a los lados del barco y la nieve tapa rápidamente la cubierta. El mar se abalanza con gran altura al mismo tiempo sobre el barco condenado desde ambos lados y, al chocar y romperse, lo inunda y barre de popa a proa. El barco se estremece cuando emerge, medio sepultado, de la tumba que pronto volverá a abrirse y entonces incluso ella, el id, aunque no haya sido construida por manos humanas, deberá abandonar la lucha. Ahora bien, una tormenta así, con escarcha y nieve torrencial, no es natural en verano, e incluso Frithjof, poco suspicaz, adivinó de pronto la verdad. ¡Bjorn! gritó con una voz que se oyó por encima del estruendo y los aullidos. ¡Ven, toma el timón! ¡Sujétalo por tu vida! Una tormenta como esta nunca provino de los poderes de Valhalla. Aquí hay brujería en juego. Esto es cosa del muy impío de Helge, con sus cánticos y conjuros. Subiré a echar un vistazo. Ágil como una ardilla del bosque, subió al mástil más alto y observó. Y he aquí que divisó a no mucha distancia lo que parecía un islote flotante zarandeado entre las olas embravecidas. Mirando con más atención, distinguió una enorme ballena y sobre el lomo de la criatura a los dos trolls, que trabajaban intensamente cumpliendo las órdenes de Helge. Heid con su abrigo de nieve, que parecía un oso de hielo, y Ham en forma de águila de las tormentas, batiendo un par de alas gigantescas. ¡Ahora, Elid, demuestra tu valía! gritó Frithjof con entusiasmo. Escucha mi voz y si de verdad eres hija de los dioses, si el alto valor habita en tu pecho de roble, a por ellos, Elid, y que tu broncina aquí ya parta en dos a la ballena. Y Elid oye la voz de su amo. Da un poderoso salto y se dirige furiosa hacia la ballena. El monstruo, herido de muerte, se hunde en las profundidades. Al mismo tiempo, dos lanzas, arrojadas por una mano infalible, atraviesan los pechos del oso de hielo y del águila. Y al instante cesa la tormenta, el cielo se despeja, el sol sale esplendoroso como un rey que entra en la sala de audiencias y vierte la gloria de su presencia sobre el barco, el mar y la tierra. La alegría de Frithjof era solemne y contenida. Las plegarias de Ingeborg, susurró mientras su mirada se posaba en la suave extensión y en el disco dorado que ahora se hundía tras la verde hebra de algunas islas. Las plegarias de Ingeborg llegaron, lívidas doncellas, hasta la sala de Odín, y doblando sus blancas rodillas sobre el dorado suelo, conmovieron los corazones de los divinos comensales. Gracias a ella. Pero Elid ha sufrido mucho, y el choque con la ballena casi la ha incapacitado. Cansada y magullada, se arrastra. Aún más cansados están los hombres. Tan agotados están que apenas consiguen mantenerse en pie, apoyados en sus espadas, y cuando por fin Elid se detiene junto a una de las islas horcadas, Bjorn y Frithjof los llevan a tierra y los tienden en círculo alrededor del fuego que han encendido. Están profundamente mortificados por su debilidad y los líderes tienen que consolarlos con palabras de ánimo. No os avergoncéis, amigos. Ni siquiera los vikingos están siempre a la altura del mar, y los abrazos de las doncellas de las aguas son escalofriantes y desalentadores. Pero aquí viene el cuerno de hidromiel en su ronda de bienvenida. Hay vida y calor en él. A él con voluntad. Y salud para Ingeborg. Ahora oiremos cómo, en su salón sólidamente construido con troncos de abeto, con sus hombres tan adustos y curtidos en mil batallas, el conde Angantir, señor de las horcadas, se sentó a banquetearse aquel día, y cómo, mientras se servía el dorado hidromiel, miraban, en actitud reposada y pensativa, la extensión azul sobre la que el sol poniente se posaba ligero como un cisne dorado. En el ventanal vigila el viejo Halvar, con un ojo en las olas y el otro en el hidromiel. En silencio apura su cuerno y en silencio lo sostiene para beber más. De repente lo arroja vacío al suelo y grita, ¡un barco, un barco! Ahí fuera junto a la orilla. Pero le pasa algo. Su tripulación parecen apuros. Ahora desembarcan, pero de forma extraña, a fe mía. Dos gigantes llevan a los hombres a tierra y los depositan en el suelo. El conde se unió ahora al viejo Halvar y echó un vistazo. Esas son las alas de Elid, dijo. Así que Frithio debe estar ahí. Por sus rasgos, por su porte, es fácil conocer al hijo de Thorstein. Un rostro así no se ve a menudo aquí en el norte. En ese momento el vikingo Atle salta de la mesa del banquete con la barba negra, sombrío, los ojos inyectados en sangre, encendidos con el fuego de la batalla. Ahora, grita, veremos si Frithio puede, como se dice de él, hechizar al acero o si pedirá la paz. Con él se levantan doce campeones de los más feroces. Blandiendo sus espadas y mazas se precipitan a la playa donde yace Elid cansada y Frithio está sentado en la arena, dirigiendo palabras de consuelo a sus agotados hombres. Podría derribarte fácilmente donde estás sentado, se dirigió Atle jactanciosamente a él sin pretender un saludo cortés, como el que suele darse incluso entre enemigos a punto de luchar. Pero te voy a elegir, huir o luchar. O, si quieres pedir la paz, me haré amigo tuyo y te llevaré a angantir. Estoy agotado por el viaje, replicó Frithio furioso. Pero antes de pedir la paz, mi espada tendrá algo que decir. Al instante, Angurvadel destella en el resplandor del atardecer con cada runa encendida. Las espadas chocan con fuerza, los mortíferos golpes caen como el granizo y los dos escudos se hacen añicos a la vez. Los campeones se mantienen firmes como árboles bien enraizados, pero la mordedura de Angurvadel es más afilada y la hoja de Atle se quiebra. Mi espada, dijo Frithio, nunca ha herido a un hombre sin espada, así que si tienes agallas para más, probaremos otro juego. Luchan mano a mano como dos grandes osos sobre la nieve. Se abalanzan el uno sobre el otro como águilas furiosas en lo alto del mar. Parece que las rocas pudieran desprenderse y los robles antiguos desenterrarse con golpes menos fuertes. Pesadas gotas de sudor se posan en las frentes de los luchadores, sus pechos se agitan, arbustos y piedras vuelan a su alrededor. Sus amigos miran atónitos y temerosos el final, pero en sus corazones alaban por igual la valentía y la destreza de cada campeón. Aquel combate fue recordado durante mucho tiempo en todas las tierras del norte. Al final, Frithio derribó a su enemigo y lo inmovilizó con la rodilla. —Si tan solo tuviera mi espada, gritó, loco de barba negra, rápidamente acabaría contigo. —Haz lo que quieras, fue la orgullosa réplica de Atle. Ve, coge tu espada, no deseo huir. Ambos debemos ver Valhalla algún día. Yo voy ahora, tú puedes seguirme mañana. Frithio parecía dispuesto a seguir el consejo de su enemigo abatido. Angur Badel ya se alzaba sobre él, pero Atle no se movió. Tal hombría conmovió al generoso corazón del vencedor. Decayó su cólera, arrojó la espada a un lado y tomó de la mano al caído. Entonces Halvar levantó su bastón blanco. —Basta, gritó. Vuestra insensata pelea no agrada a nadie más que a vosotros mismos. La carne lleva mucho tiempo humeando en la mesa, el pescado y las aves se están enfriando y yo me estoy muriendo de hambre. Y así los dos, ahora amigos, entraron juntos en el salón donde Frithio iba a ver muchas cosas nuevas para él. Las paredes, en lugar de tablones desnudos y toscamente labrados, estaban cubiertas con telas de cuero dorado estampado con muchos motivos ingeniosos de uvas y vides. En lugar de un profundo hogar en medio del suelo, los enormes troncos ardían en chimeneas situadas a ambos extremos del vestíbulo con repisas de mármol. No quedaba humo en el interior, ni el hollín ennegrecía las paredes. La ventana tenía cristales, la puerta, cerradura, y unos candelabros de plata extendían sus brazos cargados de luces de cera en lugar de las humeantes pero fragantes virutas de pino, encajados en los resquicios del entablado. Sobre una mesa redonda había un ciervo asado entero, con pezuñas doradas y ramas verdes enroscadas en la cornamenta. Junto a la silla de cada comensal había una sirvienta de mejillas de lirio y labios sonrosados, de cabellos dorados o castaños, de ojos oscuros o azules, dispuesta a servir. En lo alto de un estrado, en una silla de plata maciza, estaba sentado el conde. Su casco dorado destellaba luz. Su coselete también era de oro y tenía bordados con estrellas los amplios pliegues de su manto púrpura, bordeado con una amplia banda de armiño. Se levantó y dio tres pasos para encontrarse con su invitado, con mano cordial extendida. Tómate tu tiempo para descansar, te lo ruego, dijo tras el primer saludo con amable cuidado. He bebido muchas copas con Thorstein en esta misma sala. Su hijo, cuyo nombre, aunque joven, es honrado por todas partes, no se sentará lejos de mí. Con su propia mano, el conde llenó una copa de vino de Sicilia, caliente como una llama y espumoso como las olas del mar. ¡Bienvenido a mi salón, hijo de mi amigo! ¡Una copa en memoria del héroe Thorstein! Un escaldo de gran renombre afinó su arpa. En voz baja y solemne, entonó su canción al principio para luego elevarse a notas fuertes y marciales en alabanza de las hazañas de Thorstein. Y ahora, el conde acosó a su invitado con muchas preguntas. Frithjof respondió con palabras bien escogidas y discretas. Contó su peligroso viaje y cómo había derrotado al mago. Los guerreros rieron a carcajadas. Angantir sonrió complacido. Frithjof había encontrado el favor de todos ellos. Pero cuando habló de Ingeborg, tan hermosa en su dolor, tan dulce en su consideración, los ojos se ablandaron y los labios dejaron de sonreír. De muchos pechos dulces brotaron suspiros y muchas doncellas hubieran deseado estrechar la mano de un enamorado tan verdadero. Por fin contó su misión con audacia. El conde le escuchó pacientemente hasta el final, impasible o eso parecía. Se hizo el silencio. Nunca pagué tributo, respondió en voz baja. Tuve a Belli en gran estima, pero nunca fui vasallo suyo. En cuanto a sus herederos, no sé nada de ellos. Si tienen algún derecho, que sean hombres y lo hagan valer con la espada. Nosotros sabremos cómo enfrentarnos a ellos. Pero Thorstein era mi amigo. Hizo una seña a su hija, que estaba sentada a su lado. Ella entendió la orden tácita y corrió a su propia habitación, de donde regresó rápidamente y le entregó a su padre un bolso. Estaba bellamente trabajado con seda verde, con el broche engastado con rubíes, con la borla de oro hilado. El conde la lleno hasta los topes de oro acuñado en muchas tierras. Esto es para ti, mi regalo para el hijo de mi viejo amigo, dijo mientras se lo ponía Frithjof en la mano. Haz con él lo que te plazca, pero quédate con nosotros el invierno, te lo ruego, y descansa con tus hombres. Pronto llegará el tiempo de las tormentas y diría que Ham y Haid volverán a la vida. Puede que Elid no salte siempre con tan buen tino, ni que falten ballenas por una que se hundió. Así pasó la noche, entre charlas y bromas. El cuerno recorrió alegremente la mesa, pero los hombres se mantuvieron dentro de los límites y fue con cabeza despejada y voces sonoras que, justo al despuntar el día, se pronunció y se bebió el brindis de despedida. ¡Conde andantir! Frithjof se quedó y pasó un invierno agradable. Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, la forma más sencilla de darme las gracias es dejar una reseña o un me gusta en Spotify, iVoox, YouTube o donde estés escuchando. Considera también apuntarte a la versión premium del podcast, donde además de apoyar económicamente mi labor, podrás disfrutar de todos los episodios sin publicidad con la ventaja de que ahí tienes los episodios listos en cuanto los tengo preparados, por lo que siempre van varias semanas por delante. Es un pago único bastante razonable con acceso para siempre. Tienes la información en leyendasmedievales.com barra premium. Ahí encontrarás asimismo las versiones en papel y kindle de los libros que narro en el podcast. Y si solo quieres seguirme la pista de lo que voy haciendo y publicando aparte de este podcast, puedes apuntarte a mi canal de Telegram en leyendasmedievales.com barra Telegram o a mi boletín en leyendasmedievales.com barra Boletín. Gratis los dos.